¡Aaah! 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 Aeah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 Con tanto apoyo que me han dado desvelices en mi carrera y yo soy un serreño meckis. Ya llevamos como ocho añitos aquí ya en la industria de la música y me siento muy contento de tocar con tanto apoyo. A ver, mi copa. Que se te quite. Que se te quite. Que se te quite. Que se quite. Que se quite. Que se quite. ¿De qué te sirve? Dile de las flores que hoy te digo Voy a que los nuevos amores Vino orgulloso y reyoso como tú Voy a que los nuevos amores Me voy a estar contigo Y cuantos meses Me voy a estar contigo Y los otros cuatro Y los otros cuatro Y les sigo con otra y otra Yo no te sirvo Mi amor, mi caridad Y les sigo con otra Y les sigo con otra Saludita la buena, gracias Saludita la buena Dile de las flores que hoy te sirven ¿Qué te sirve? Aquí en la lucha ¿Qué te sirve? Divirte en las flores Yo te digo Que yo te doy Con tus amores Inorgunosas Y regosas Como tú Que yo te doy Que yo te doy Que yo te doy Que yo te doy Igual tus miedes Me voy a estar en la hora O que yo te doy Con tus amores Vamos a estar en la noche 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 Y cuando me Me voy a estar contigo Y yo lo voy Me voy a estar con nosotros Y yo lo voy Me voy a estar contigo Y yo lo voy 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 ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto agarra? Sin algodón, pero... Gracias a todos. 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 les gustan los sonidos? iYesja!! iYesja La prossima. iyeis Ya왕. c-iYesja La prima jax terms de hospitals. Wilson. Bueno. done. el mundo Amigos y amigas, no se confundan que vaya primero un corazón sincero, y vale tu país Amigos y amigas, no se confundan que vaya primero un corazón sincero, y vale tu país Amigos y amigas, no se confundan que vaya primero un corazón sincero, y vale tu país Amigos y amigas, no se confundan que vaya primero un corazón sincero, y vale tu país Amigos y amigas, no se confundan que vaya primero un corazón sincero, y vale tu país A ver, los caballerosos, fieles, románticos, detallistas, y más que nada honestos Amigos y amigas, es el llหมido, y amigas, y amigas, y amigas, y amigas, y amigas, y amigas, y amigas Amén. 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 Pero antes que nada, yo sé que muchos conocen mi historia, cantaron la canción de ellos en el video del video, y han escuchado la canción de hola, pero solo gracias a la canción a toda la masa que salió de mi, estoy con todos ustedes, brindando y cantando en vivo, y estoy de vez aquí en Oaxaca, pero hoy en Ayuntas, México. Y ahora que vamos a la Estadola Machín, que fallece nunca. Y ahora que vamos a la Estadola Machín, que fallece nunca. Y ahora que vamos a la Estadola Machín, que fallece nunca. Y ahora que vamos a la Estadola Machín, que fallece nunca. Y esto me pasa por el idiota pasa, así pasa. Y después ya se me parece. Sal, se te la vea. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Para no darme No me digas a Dios No, te despidas de mi Si no quieres seguir Te necesitas a Dios 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 Ay Corazón Amén. con su fia si no me hubiera visto no podrá usar la literatura que vas compadre que vas o para la gente esta noche ahora agárrate ahora agárrate ahora agárrate yo traigo aquí un tío Roque que vea que anda piseando bien, dice que acá en el siguiente mundo se anda compadre mi compadre por la vida natural así anda mal mi compadre pero igual que no son niños para todos los que están piseando por lo que ganaron esta noche los amigos no pidieron permiso vamos a posicionar los corrigos no es gente que está piseando que está allá atrás compadre a ver y 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